¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy veremos estilos de zapatos de tacón. Espero les gusten y se queden hasta el final del video. TACÓN ALTO Existen muchos zapatos con diferentes tipos de tacón, como el tacón alto, tacón de aguja, tacón bajo, tacón medio, tacón cono y zapatos con plataforma. Hay una gran variedad de estilos de zapatos de tacón para todos los gustos, para que tú puedas elegir el estilo que más te guste. Puedes encontrar estos zapatos en diferentes colores, materiales, texturas y alturas. Hay estilos de zapatos de tacón, con cordón en el tobillo, tacones de estalonados, con estampados y accesorios. ¡Hermosas! Sigan apreciando estos bellos zapatos de tacón. ¡Sigan apreciando estos zapatos de tacón! ¡Sigan apreciando estos zapatos de tacón! ¡Sigan apreciando estos zapatos de tacón! Y después, un desaluotomíaräsico, defatación de tacón aumentos del Behind thericene Underwood, Suiz oiz, tienen una gran parte de los zapatos y trozos desde el peruario. Este anún se dice, también se실 es una gran parte de tacón de agujares. ¡Suscríbete al canal! Un abrazo y bendiciones. ¡Chao!